Hola, mi nombre es Mariel Monente de Buenos Aires y voy a compartir el poema Mariposa Nocturna para el ciclo Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor. La mariposa salía del cuarto oscuro, salía en la mansedumbre de abril, en la sombra de otoño, sudestada, ¿Acaso fuimos amasados en su intenso limo? ¿Por qué la víscera nombra, la sudestada nos nombra desde su ritmo? Onda de verdear los marchitos amarillos, encallaron en su templo de olas crispadas, en su racimo de cordeles desatados, gimiendo entre los muelles su desarraigo de mar. Las ramas, abanicos dorados del fresno y la nostalgia de agua en la marisma seca. Hay pequeñas antorchas encendidas a la pesca, mariposas nocturnas hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!